Yo sé que tú participas en una serie de actividades ya organizadas. Por ejemplo, está el PASMO, está también este festival de cine que se llama La Otra Banqueta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata esto? Actualmente trabajo en la asociación PASMO. La asociación PASMO es una organización en la cual trabajamos proyectos de prevención en salud, proyectos de prevención de VIH, de prevención en Zika, prevención de violencia contra la mujer y trabajamos con jóvenes en planificación familiar. Y uno de los temas principales que trabajamos en PASMO es el involucramiento de los hombres de tal forma que los hombres se convierten en agentes de cambio para cada uno de estos temas. Y en el caso del festival La Otra Banqueta, es un festival de cine que empezó con una iniciativa personal a través de una ONG que se llama Dos Soles. Y lo que nosotros pretendemos con el festival La Otra Banqueta, que este año tenemos ya el séptimo festival, lo que pretendemos es que nosotros como personas de la diversidad sexual, como hombres gay, como mujeres lesbianas, como personas bisexuales o transexuales, podamos aprender a vernos en la pantalla. No como un artista secundario, no como un personaje estereotipado, ¿verdad? Sino como una persona que yo puedo ver historias reales, yo puedo ver historias de vida a través del cine. Y lo que nosotros pretendemos con el festival de cine es eso, es que a través de las películas, a través de los documentales, de los cortometrajes, podamos nosotros presentar historias de vida y eso ayude como a normalizar, digamos, en cierto sentido, a normalizar el hecho de que nosotros en la sociedad hacemos aportes en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de las áreas que tenemos, en el área del arte, en la educación, en la cultura, en la economía, en la política, en cualquier área, ¿verdad? Esto contribuye a que nosotros vamos creando como un discurso, cada vez un discurso público que va como generando cambios. No estoy diciendo yo que ya hayamos alcanzado como un nivel óptimo de los cambios, porque en realidad para que haya un cambio social eso pues deberá pasar un poco más de tiempo. Pero creemos que sí, a través del arte y a través, en este caso, de las películas y de la otra banqueta, nosotros estamos de cierta forma contribuyendo a que la sociedad vaya a ser una sociedad mucho más respetuosa y mucho más incluyente.